Nuevamente un beso de Neon Un sentimiento para ti Otra vez estoy con ella en este tibio lecho Saciado de tantas caricias y besos El salto de tanto hacerte el amor Otra vez Tu bello rostro descansa mi pecho Tu cabello, tu piel y tu lindo cuerpo Suavemente acaricio sin parar Ismael Laitán, mi compadre Allá en la costa Pero existe un gran problema que perturba nuestro amor Es muy triste Nos amamos y eso lo sabe Dios Es algo que quema nuestras almas Dulce pecados de amor Es algo que quema nuestras almas Dulce pecados de amor Póngase la ropa mami consentida Te acerca la hora y tenemos que irnos Si Dios nos regala la salud y vida Repetiremos los momentos vividos Si Dios nos regala la salud y vida Repetiremos los momentos tan lindos Acomodese en el asiento de atrás Este carro de la gente conocido Este amor amor tenemos que cuidar Para que sea duradero, puro y fino Este amor amor tenemos que cuidar Y que sea Dios quien decida este destino Me estás tomando una nueva escapada Para llenar nuestras almas de amor Y yo ansioso para tu llamada Para adorarte con loca pasión Me estás tomando una nueva escapada Para llenar nuestras almas de amor Y yo ansioso para tu llamada Para adorarte con loca pasión ¡Ey! 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 Céntrame en mi alma Cuando te veo llegar Siento que pierdo la calma Eres mi nena especial ¡Leonor Caballero, el Honorable Sin Frontera! ¡Ah! ¡Arriba, el Merida! ¡Arriba, el Santa María! ¡Ey! 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 ¡Ha! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba, el del Santa María! ¡Vaya, Héctor Martínez! ¡Vaya,どca! ¡Gracias!